¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Jarrisco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el mariachi! ¡Hola Vargas! ¡Échale como tú sabes! Cuando suena el mariachi, el mundo canta, el mundo canta. Cuando suena el mariachi, cuando el mariachi suena, el mundo canta, el mundo canta. Cuando suena el mariachi, bienvenidos a la fiesta de la música más bella, donde en México es el sol, toda la cara la estrella. Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos a gozar y a festejar, en el encuentro del año. Cuando suena el mariachi, el mundo canta, el mundo canta. Cuando suena el mariachi, cuando el mariachi suena, el mundo canta. El mundo canta, cuando suena el mariachi, ¡viva el mariachi! Moderna, cosmopolita, tradicional, histórica, colorida, ¡viva! Así es Guadalajara, ciudad que albergará este próximo octubre la decimosexta edición de los Juegos Panamericanos. Durante 15 días, más de 5.000 competidores de todo el continente se dará cita para participar en 35 justas deportivas, entre las cuales habrá gimnasia, natación, fútbol, lucha olímpica, tenis, entre otros. En estos días, se espera que 1.5 millones de personas visiten nuestra Perla Tapatía. Para este gran espectáculo, los ojos de toda América se concentrará en esta tierra, cuna del mariachi, el tequila y la alfarería. En sí, será toda una fiesta, a la cual se le unirán eventos artísticos y culturales en los municipios aledaños a nuestra capital, los cuales también serán subsede de estos Juegos. Enfocándonos en cifras, la derrama económica de los visitantes en nuestra ciudad será de 750 millones de pesos, según estudios económicos en un aproximado. Cabe resaltar que en la historia de dicho evento, Jalisco es por primera vez organizador de estos Juegos, como también son los Juegos más importantes desde el Mundial México 86. Somos del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, pertenecemos al área de transporte. Básicamente, nuestro trabajo está basado en trasladar a la gente, deportistas que vienen de otros países. Vienen al evento 42 países. El evento es el día 14 de octubre, al 28 más o menos de octubre, y posteriormente siguen los de Paralímpicos, que es en el mes de noviembre. Yo pienso que se va a dar a conocer la ciudad, van a conocerla en otros países. Seguramente tienen idea más o menos de lo que es Guadalajara, pero van a tener la oportunidad de conocer ya varias partes, varios municipios, Catapalpa, Ciudad Guzmán, Tlaquepaque, todo ese tipo de lugares van a tener la oportunidad de dar a conocer lo que es Guadalajara. Básicamente Jalisco, porque el lago de Moreno también es uno de los municipios que vamos a dar a conocer. Considero yo que es una imagen buena, porque realmente Guadalajara es un lugar bonito, un buen clima, y la organización que se le está dando, considero que es buena. Se está dando a conocer bien todos los lugares, todo lo tradicional de Guadalajara. En relación a los juegos, yo considero que es muy buena la seguridad. Realmente a veces se pasa nada más lo malo, a decirle a las personas que hemos trasladado, pasan nada más las noticias más impactantes, pero realmente siento que sigue siendo Guadalajara un lugar seguro. Además que traemos buena seguridad, no hay ni un problema, no hemos tenido en lo que va de esto ningún altercado, de ninguna índole. Considero que es buena la seguridad. El espíritu deportivo ya se empieza a sentir en nuestra ciudad, que con la emoción del momento se engalana con sus mejores vestidos. Calles bien pavimentadas, fuentes bien arregladas, luces de colores iluminando nuestros monumentos y edificios importantes, camellones cubiertos de flores y césped verde, macetas y decoraciones, señalamientos en varios idiomas, espectaculares que anuncian las justas deportivas que se pueden notar en las calles, establecimientos, restaurantes, hoteles, entre muchas otras remodelaciones, hacen que Guadalajara se vea espléndida y agraciada. La Minerva, imponente y emblemática, inmortalizando a la ciudad de las Rosas, como también es llamada nuestra honorable metrópolis, es convertida en una enorme ejimadora, pues esta glorieta con sus respectivos camellones se encuentran llenos de agaves, de las casas tequileras más famosas de nuestra región. En materia de publicidad, las mascotas de este gran evento muestran un espíritu de competencia. Huichi, que asemeja a una venadita rosa, con detalles de su raza de huichola, talpense de nacimiento, quien es el espejo de nuestro colorido y folclor, también le gusta el taekwondo. Gabo, el cual viene de tequila, le apasiona México, le gusta el fútbol y las áreas verdes. Por último, Leo, es de Guadalajara y le encanta la famosa carne en su jugo, típica comida de nosotros los tapatíos. Representa el box y apoya a las personas con capacidades especiales, pues los considera ganadores. La nueva infraestructura, hace ver a nuestra ciudad, como una ciudad bien posicionada. La expectativa es mucha, día tras día nos aproximamos más a este gran evento, y por eso, y por todo lo demás, yo soy Panamericano, y tú, San Miguel, Mariani, de Caliñán. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace, y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, yo me llamo Gregoria de León Morales, y aquí vivimos en una colonia tan pobre, que hay lugares que pues ayudan más, y nosotros que estamos tan pobres acá, no hay ninguna ayuda. ¿Usted sabe qué son los Juegos Panamericanos? No, no sé. Que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Yo le mandé una carta al gobernador y él ha venido aquí con nosotros, aquí en el embarcadero, entonces yo le mandé decir, porque el año pasado nos inundamos, se me acabó, no tengo decir, una cama, un colchón, y que dijeron que con sus manos que no se podía, no alcanzaba el apoyo. Entonces el gobierno que se fije y que nos apoyen, que vean por nosotros. Ellos están arreglando el centro para que sea bonito para los Juegos Panamericanos, haciendo muchas obras, haciendo muchos lugares donde van a hacer los Juegos Panamericanos, y nosotros sin nada, no tenemos dinero ni para hacer las banquetas, no tenemos luz, no tenemos nada, todos estamos bebiendo el agua porque no tenemos recursos, más que nosotros aquí tenemos, yo soy de la tercera edad, tengo sesenta y tantos, sesenta y cinco años, y digamos, pues que no es en la regla, yo siempre he trabajado con el gobierno, con ellos. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, y no amo. Vamos caminando, si te mató, vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida, vamos caminando la tierra, no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco me estañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira, vamos caminando, yo canto porque se escucha. Cuando se escucha. Ando buscando un romillo, que en el corral se salió, pero hay que hacer, y de la cara morena. Como los que me proban, que me rízan me dan. Como los que me proban, que me rízan me dan. Que me ronca moreno, como los que me dan. Que me rízan me dan. Que me rízan me dan. Que se escucha. Como los que me dan. Como los que me dan. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Yo soy Panamericano y tú ¿Qué eres? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber